¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que estén estudiando mucho estos temas que están muy interesantes, como el que vamos a ver ahora. Y vamos con el tercer tema del bimestre. Y el tema que nos toca a continuación es el Perú como nación. ¿Qué es la nación en primer lugar? La nación es una forma históricamente constituida de comunidad humana, es decir, es el conjunto de personas que nacen dentro de un mismo territorio, que se hayan vinculadas por la comunidad de condiciones materiales de vida, de territorio, de vida económica, de idioma, de psicología, de tradición histórica, de problemas e intereses comunes, que los impulsa a luchar por un presente y futuro, mejores con satisfacción de sus ideales y aspiraciones comunes, de religión, de raza y costumbres comunes, entre otros. Aspectos estos que les dan una peculiaridad que las identifica en relación con las demás. Del concepto de nación surge el de nacionalismo, que se puede definir como el amor a la nación, la identificación con todos sus elementos constitutivos y la defensa de lo que se considera propio. Ahora vamos a ver la nación peruana. La nación peruana está constituida por la población que ha nacido y habita dentro del territorio de la república y se encuentra vinculada por los lazos de la tradición histórica. Es resultado de la lucha de los pueblos desde los tiempos precolombinos y la conquista y las guerras de la independencia, por los mismos ideales y esperanzas, que es el de construir un futuro mejor donde impere la libertad, la fraternidad, la igualdad, la justicia social. También por la conciencia nacional, que es el fruto de la identificación y el cultivo de los valores, cultura, folclor y costumbres que son propias del Perú, asumiendo su defensa frente a los peligros de extinción. Y también por los elementos heterogéneos y secundarios como la raza, el idioma y la religión. Por todo lo anteriormente señalado, la nación peruana tiene que construirse respetando los aportes de la cultura autónoma o precolombina y los de la cultura occidental introducida durante la conquista, buscando su homogenización y de este modo la creación y consolidación de la conciencia nacional. Y también para terminar tenemos la identidad nacional. ¿Qué es la identidad nacional? Es el conjunto de manifestaciones culturales de orden material y espiritual que nos distingue a los peruanos del resto de las naciones. Entre estas destacan nuestras tradiciones históricas y creencias, el folclor, los valores y virtudes inmorales y sociales, expresiones genuinas de nuestra personalidad creativa y moral, y la lengua española y las nativas. Todas ellas en conjunto van forjando la personalidad histórica de la nación, orientando nuestros actos a la formación y consolidación de nuestra personalidad. Sin embargo, estas manifestaciones son heterogéneas y plurales, frutos del proceso mestizaje entre la cultura precolombina y la occidental. Proceso que continúa en nuestros días, con una clara tendencia a destruir y postergar la vertiente milenaria de nuestro pasado, con visitas a una evidente consolidación de los elementos de la cultura occidental. Así como la nacionalidad está en proceso de formación, la identidad nacional corre igual suerte. Los elementos heterogéneos están forjando una identidad nacional en la diversidad. Nosotros sabemos que nuestro país es un conjunto de naciones que aspira a formar una identidad nacional. Así que es muy importante tener bien claro nuestra identidad nacional. Muy bien chicos, este tema fue muy corto, así que no está muy difícil, está súper sencillo. Y espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video con el siguiente tema. Y así que a estudiar.